En este último segmento del programa, que además vamos a tener muchas veces aquí a Jorge, de eso estoy segura, y nos va a compartir su caminar y nos lo va a platicar con fotografías y a lo mejor hasta con pequeños videos o grandes videos. Pues Jorge, estamos aquí, vamos a hacer una reseña. ¿A ti qué es lo que más te gustó del reencuentro, pero desde tu vista, desde atrás de la cámara, o sea, como fotógrafo, ¿qué es lo que te dejó una huella más así marcada en tu vida de fotógrafo? Bueno, de fotógrafo, yo creo que no tengo un momento en especial, yo creo que todo el compartir, toda la actividad de fotógrafo que hice allá fue muy interesante. Machu Picchu, Cusco en general tiene para regalarnos muchos paisajes, muchos colores y mucha energía también, pero no podría escoger yo algo, algún momento especial de fotógrafía. Lo que sí te podría decir que el compartir con cada una de las personas ha sido, tal vez, una de las cosas que más han enriquecido mi vida, más han enriquecido este, pero ver que más gente está caminando igual que yo, ver que más gente ha decidido ya hace mucho tiempo buscar su sueño, seguir a su corazón, entonces eso me ha alentado a mí también a poder dar un cambio, a decidir, como te decía el otro día, salirme del sistema para poder hacer lo que me gusta realmente. Entonces sí, la experiencia es esa, ¿no? Ha dejado huella. Sí, porque además, pues bueno, tú fuiste el que tras la lente pudiste ver cada rostro, cada expresión de las personas que estábamos ahí participando, compartiendo o simplemente nada más observando. Desde una persona que está en este camino, o desde los expositores, o desde los músicos, tú pudiste captar cada expresión de ellos, entonces, por eso yo me imagino que, bueno, viste las ceremonias y todos los eventos desde otra perspectiva también, ¿verdad? Y eso reafirmó, Isabel, lo que tú quieres hacer. Pues sí, 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 sí. Y tal vez una de las cosas más interesantes, más curiosas, por así decirlo, fue la persecución que tuvimos que hacerle al maestro Tito La Rosa para que finalmente nos dé la entrevista. Sí, fue una persecución, él ya lo dijo. Originalmente mi intención, y lo dije ese rato, que era entrevistar al maestro Tito La Rosa, y cuando se lo pido a Jorge y acepta, pues lo primero que fue, dijo Jorge, que sí, que lo íbamos a hacer, y originalmente es el primero que íbamos, al primero o quizá el único que íbamos a entrevistar, pero así tú lo dijiste esa palabra, fue una persecución, ¿verdad? A ver, platicanos por qué, Jorge. Para que los que nos escuchan y nos ven, no lo oigan de mi boca, que lo oigan de tu boca. Bueno, parece que el maestro Tito siempre andaba un poco con la agenda recargada, ¿no? Siempre estaba, pues, ocupado en algo. Y, bueno, había ido con su esposa también, que estaba esperando un niño, y andaba muy pendiente de ella. Entonces, conseguir un huequito, un espacio para entrevistarlo era como que muy difícil, y nos costó, pues, porque lo tuvimos que perseguir dos días, más o menos, desde el primer día de la, del comienzo del encuentro, hasta el último día a las once de la noche y media, que finalmente pudimos hacer que se sienten en un mueble para que tú lo puedas entrevistar, y corriendo con la locación, y consiguiendo luces, y consiguiendo el espacio, además, porque no teníamos un espacio... Que él quería, porque el que estaba... Sí, porque el espacio que... Es que también pasó algo, ¿verdad, Jorge? Donde se hicieron las entrevistas, para mis amigos que no lo saben, fue en el hotel donde me tocó hospedarme a mí, y también estaba el maestro Tito La Rosa, entonces parecía como que todo estaba muy fácil, porque el maestro, desde que le pedí la entrevista, me dijo, claro que sí, la hacemos, además estamos en el mismo hotel, entonces, en la noche, al final de las actividades, o que a esta hora, y por una u otra cosa, no se podía, porque además, él andaba muy ocupado, andaba con sus conferencias, haciendo el concierto, dando terapias, traía a su esposa envasada, que también, pues bueno, necesitaba atención, muy linda también ella, y además, ¿qué pasa? Que no coincidíamos, ¿no? Por una u otra cosa, entonces, además en el hotel, donde estábamos, que él decía en el hotel, resulta que estaban en remodelar, se ponen a remodelar el hotel, todo el restaurante, que es la entrada principal del hotel, ¿y qué sucede? Pues había ruidos, y había muy, no dejaban dormir, ¿qué pasa? Que ya cuando empezamos las entrevistas, casualmente dijimos, ¿dónde? Y hablamos, y nos dicen que en el hotel estaba bien, que sí nos permitían, pero incluso ese día, estaban terminando lo de arreglar, así como que en día y medio acabaron, o en un día, y estaban esos cuadros que ven en las entrevistas, unos cuadros hermosos, colgándolos literalmente, y nos dejaron hacer las entrevistas, pareciera que hubieran arreglado el restaurante, exclusivamente esos días para hacer nuestras entrevistas, ¿verdad, Jorge? Y ya que quedan tan bonitas, y cuando el maestro de Tola Rosa dices la persecución, que si mañana, que si al rato, que si cuando regresemos, que si cuando acabe mi meditación, que si después de mi conferencia, y así estuvimos, y en el Inter, pues, estuvimos entrevistando otras personalidades, y lo que pasó, que fue al último momento, la última entrevista, que era a las 11 de la noche, lo andábamos así correteando, y que ya dijimos, bueno, aquí en el restaurante, pues ya era como nuestra casa, en el restaurante del hotel, pues como ya estaba tan bonito, ya tenía como mucha demanda de personalidades, y de gente, y de clientela, y ya había mucha gente ese día, que lo íbamos a entrevistar, y ya teníamos todo listo, hasta acomodado el set, y ¿qué nos dice el maestro Tito La Rosa? No me gusta aquí, hay mucho ruido, hay mucho, mucho ruido, mucha gente, nos quedamos viendo Jorge y yo, y dijimos, y ahora, así con la mirada, entonces, este, a Jorge, rápido, se le prende el, la, y dice, ¿saben qué? Pues allá donde yo estoy hospedado, está muy tranquilo, y pues se tuvo que adelantar, a pedir autorización, que nos dejaran hacer afirmación, a conseguir las luces, a preparar todo el numerito, para recibir al maestro Tito La Rosa, y aquí lo vamos a decir, él dice, tengo 15 minutos, porque él tenía un compromiso, y dice, tengo 15 minutos, y eran las 11, y no se quede la noche, y entonces, ahí vamos hasta corriendo, alcanzar a Jorge, para que no se pasaran los 15 minutos, el maestro Tito La Rosa y yo, corriendo, en las calles empedradas, para llegar a donde estaba el hotel, donde estaba hospedado Jorge, y ahí nos iban a dejar, a dejar hacer supuestamente la entrevista, llegamos, y Jorge ya tenía todo arreglado, ¿verdad Jorge? ¿tú qué pensabas de esa entrevista? ¿que estaba yo muy obstinada? ¿o que era una obsesión mía? ¿o que era mi necedad? ¿o que realmente era seguir, este, lograr algo, que se tenía que hacer, para comunicárselo al planeta, en lo que estábamos viviendo, que quedara plasmado, esa fue la idea de las entrevistas, que yo dije, no puedo quedarme con todo esto, que yo he vivido, nada más para mí, yo quiero compartírselo, a las personas, que lo puedan ver, por lo menos un poquito, una probadita, de toda la maravilla, que vivimos, ¿tú qué pensabas de mí? ¿que era una necia? ¿o por qué? ¿o qué pensabas realmente? Bueno, es que es un poco, es un poco curioso también, porque tú me dijiste, tú me dijiste algo, me dijiste, este, además, ya de la, cuando lo del maestro, y todo la rosa, ya que estábamos ahí, editando, este, y copiando fotografías, dijiste, además, yo no, por lo regular, no tengo mucha paciencia, yo no sé, puede ser,